En este trending te voy a contar que parejitas están más enamorados que nunca, qué le está pasando a Karen Bustillos y muchas cosas más. Hola, hola. Esto es lo más trending en internet y redes sociales. Comenzamos este trending con una noticia que hizo feliz a muchos fans de Susy y Leo y es que este fin de semana durante su convivencia en Panamá pudimos verlos tener un momento súper romántico juntos. Ya que mientras Susy estaba dando autógrafos y tomándose fotos con los fans del team, todos comenzaron a gritarle a ella y a Leo que querían que se dieran un besito y por supuesto Leo no dudó en correr a darle un tierno beso en la mejilla. Pero ellos no fueron la única parejita que tuvo un fin de semana muy romántico pues Pau y Tony también tuvieron unos días súper lindos juntos en los que tuvieron una cita doble con Diego, el hermano de Pau y su chica. Ahora comenta aquí abajo con emojis de corazones azules si eres team Pauline o con corazones rosas si prefieres a Susy y Leo. Queremos ver qué parejita tiene más fans. Amigos de alguien que el fin de semana nos dejó muy preocupados a todos fue Karen Bustillos y es que a través de su grupo de difusión en Instagram ella mandó esta nota de voz. La verdad es que él ha estado pasando muy mal. Se los juro yo ya sentía que me iba a ir de este mundo horrible. Ella se escucha muy muy triste, preocupada y su voz algo ronca y gangosa por lo que podemos intuir que su enfermedad quizá está relacionada con las vías respiratorias e incluso podría ser influenza ya que en esta época del año suele ser muy común pero no podemos saberlo hasta que ella nos confirme si es o no es. Por supuesto muchos también especulan que su estado de salud se puede deber a que se le bajaron las defensas por el estrés que ha estado viviendo. Ya que en su última publicación en Instagram algunas personas le han estado dejando comentarios bastante desagradables sobre su aspecto y puede que incluso esas notas de voz que mandó llorando sea por un tema de salud mental. Si eres fan de Karen déjale buena vibra en los comentarios, ella lo necesita más que nunca. Y ahora te voy a dar una super noticia, ya reapareció Danielita Bustillos. Sin embargo algo que quizá sorprenda a muchos es que lo hizo en un nuevo team. ¿Qué? Sí amics y este team es nada más y nada menos que el de Yolo Aventuras. El video en el que la pudimos ver fue en el que Baby Rick intentó arreglar las cosas con su noviecita. Sin embargo todo terminó mal porque ella no podía dejar de sentir celos de Danielita y al final del día terminaron. Sin embargo lo que más llamó la atención es que al final de ese video Jolo y Pana convencen a sus hermanitas de ayudar a Baby Rick haciendo que Danielita le hiciera una videollamada para animarlo. Y vaya que funcionó eh, pues incluso mencionó que es muy probable que venga a México para grabar con ella. Por esta razón muchos fans creen que es solo cuestión de tiempo para que Danielita, Baby Rick y las hermanas de Yolo se conviertan en un nuevo team. Ya que es muy probable que ahora que Baby Rick está soltera y que Danielita ya no es parte del team Karmas, ella cambie a Spy por Baku. Y al final eso la llevará a ser parte del team de Yolo Aventuras. Comenta aquí abajo qué piensas, ¿crees que Danielita ya cambió de team? Pon emoji de panda si la quieres ver en Yolo Aventuras o emoji de payaso si la extrañas en el team Karmas. Ahora te quiero contar que tuvimos la oportunidad de conocer el primer Porsche RWB de México y es que este gran coche fue modificado por el gran Akira Nakai para el único y gran conocedor de coches, Juca. Por supuesto todos estaban muy felices por este gran logro. Mira quienes le mandaron mucho amor a este gran hombre. Que lo amo y que estoy muy orgullosa de él y que de verdad él sabe lo que pienso de él y todo lo que quiere, o sea, lo que se pone en la cabeza lo cumple. O sea, estoy feliz porque cumplió un sueño más. Que seas un pionero en esta cuestión, la neta es que es de aplaudirse y de celebrarse. Mucha buena vida hermano. Ay, que lo quiero mucho. Pues es mi socio, es mi amigo, tenemos muchas cosas que hemos vivido, hemos viajado mucho y lo quiero muchísimo. Yo a Juca lo sigo desde que se compró el BMW y para mí es un ejemplo a seguir todo lo que ha hecho y que tenga este logro es algo increíble para mí. Juca, estoy muy orgulloso, mi hermano, felicidades. Qué placer estar aquí compartiendo este momento contigo. Te amo con todo mi ser y ahí siempre vamos a estar a tu lado, mi perro, hasta que nos muramos, cabrón. Pero sin duda alguien que te puede explicar mejor que nadie cómo fue modificar su coche con una leyenda es Juca. ¿Qué sentí yo? Irreal. O sea, saber que todo el trabajo que he hecho como creador de contenido, como diseñador industrial, a todo lo que ha llegado, lo que quiero de mi vida y que se me presentara esta oportunidad, que me diera el ok, fue inaudito. O sea, voy a estar llorando toda la semana, estoy seguro. Que de hecho nombró mariachi al coche, él siempre nombra los coches y este lo nombró mariachi, lo cual está brutal porque es algo que le encantó de México y dijo, se me acaba de cumplir un sueño. Entonces, saber que él tenía tantas ganas de hacer algo en México y que fue a través mío, me deja sin palabras. Cámara bandita de Elliot, vayan a ver los videos, ahí está la playlist. Chéquenlos, gócenlos y esperen tal vez otros RW en México el próximo año. Y mis redes son jucaviapri en todos lados, ánimo, ahí estamos. Muchas felicidades, Juca. Esperamos que pronto podamos acompañarte en una vuelta con este gran carro. Sin duda fue un gran evento para un gran sueño. ¿A poco no le hubieran hecho igual? Déjanos saber en los comentarios cuántos fanáticos de los coches hay por aquí con emojis de carros. Seguimos este training con una noticia que hará que muchos pierdan la esperanza. Y es que a pesar de que César está más que dispuesto a todo con tal de regresar a los brazos de Karol, parece que ya no está dispuesta a dar su brazo a torcer. O al menos eso comentaron los fans luego de verla en el último video donde pasaron 24 horas desposados. En este video muchos comentan que Karol estaba particularmente grosera con César y que se nota kilómetros que ya no lo soporta. ¿De dónde voy a dormir? En el piso. ¿Cómo voy a dormir en el piso? ¿Sigues tú con el piso? ¿Sí? Durante todo el video el rostro de Karol mostró cierta incomodidad y hartazgo. Y muchos dicen que se debe a la actitud de César, aunque también están las personas que opinan que todo está siendo sacado de contexto y que Karol simplemente hacía esas caras por la incomodidad de tener las esposas. Es más, están los que piensan que en un futuro la pareja puede volver a ser feliz junta. Dinos aquí abajo qué piensas que está pasando y dinos si crees que Karol podrá regresar con César algún día. El 8 de abril al mediodía vivimos algo alucinante. El cielo se oscureció por completo durante más de 4 minutos. Increíble, ¿no? Pero no te asustes, no se debe al fin del mundo o algo así. Todo se trató de un eclipse solar. Resulta que desde hace 33 años no vivíamos un fenómeno así en México. Y la emoción fue tanta que en estados como Sinaloa, Baja California y Tlaxcala se cancelaron las clases para que la gente pudiera salir a disfrutar del show astronómico. En la CDMX hubo eventos especiales para celebrar este momentazo y mucha gente se juntó en masa para ver el eclipse en todo su esplendor y maravillarse con lo que la gente se la naturaleza nos regaló. Pero el asunto no se quedó solo en México, ¿eh? También los gringos tuvieron su dosis de eclipse y en varios lugares de Texas fue donde se vivieron los mejores momentos para nuestros vecinos del norte, quienes no volverán a vivir algo así de nuevo hasta el año 2044. Y ahora que ya conoces los temas que son tendencia, olvídalos porque muy pronto habrá muchos más. Y ahora sí, vamos a mandarle un beso, abrazo y pataite de la suerte a Ivana, Naim, Fanny, Soleil, Sonia, Jimena, Lausita, Christopher, Messi, Daniela, Sofía, Betty y Ariali. Muchas gracias por ser parte del nuevo Elliot Me, porque ahora it's all about me.